Ok, grabando, perfecto. Hola, soy José El Jovín y bienvenidos a las KGM News. El día viernes agregaron a Netflix Evangelion, una serie pues que es de culto, pero toda la gente ha estado lanzándole hate porque la traducción no es la original que vimos en los 90 en Locomotion. Yo también extraño bastante esa traducción, sobre todo cuando gritan y cosas así dramáticas, pero por otro lado es una gran oportunidad para que un clásico sea conocido. Aún así no lo he disfrutado al 100%, pero sí he disfrutado otra serie que ha incluido a Netflix que se llama High Score Girl, que trata acerca de este chico con esta chica que juega en videojuegos super retros y se encuentran en arcades y hay toda esta cultura de la cual he vivido como que en el Bambam en los 90, los nacidos en el 85, 90 podrán saber eso. Y hay tantas referencias, Street Fighter, Final Fight, Virtua Fighter, un montón de juegos clásicos que literalmente me han mandado a la nostalgia así a llorar. Detalles tan de nicho como cuando llegabas al arcade y ponías la monedita para separar tu turno y retar al que estaba ahí jugando, cosas que de pronto ya en esta época se viven. Muy recomendable, super chévere. En otras noticias, confirmada la fecha del evento de Sketch, va a ser el 19. Ahora el lugar ya lo están confirmando, pero de que no. Vamos a ver el 19 con la secta del Sketch y nos encontramos ahí. Bolsa de trabajo, no te olvides de estar suscrito al canal para no perderte todos esos datazos de ofertas laborales acerca de diseño. En Noticias del Estudio ya hay alguien que quiera apoyarnos en las noticias así que de pronto tenemos por ahí un nuevo integrante. Las noticias ahora las vamos a dar en un horario sorpresa cada día así que te conviene estar suscrito y activar tu campanita para cuando salga una nueva noticia puedas ganarte con todos esos datazos. Y bueno, ahí nos vemos, espero que tengas un excelente día. Ya vamos con eso. Ya vamos con eso.